En otros temas, más de 100 casas terminaron con impactos de bala en medio de un velorio que se desarrolló en la comuna de La Granja. El alcalde denuncia que la policía no hizo nada para controlar esta situación. La respuesta de la institución y del gobierno no se hizo esperar. El informe es de Héctor Maturana. Una ráfaga tras otra. Decenas de disparos al aire resuenan junto a las explosiones de fuegos artificiales. Todo habría sido una especie de homenaje póstumo a un conocido sujeto al interior de la comuna de La Granja. La situación generó el malestar y reclamo de vecinos que se vieron afectados por el ritual. Las armas están y hay armas de gran alcance en todos los grupos estos de narcotraficantes y delincuentes. Parémoslo, porque si no, yo les aseguro, en 20 años más esto va a ser cada vez más peligroso. La máxima autoridad comunal exigió mayor presencia policial al gobierno. Desde carabineros respondieron las críticas del Edil, asegurando que su procedimiento debió evitar un conflicto mayor, privilegiando la seguridad de la población debido al alto calibre de las armas utilizadas. Porque las imágenes no muestran, por ejemplo, que estas personas tenían en sus brazos a lactantes. Es re fácil dar opiniones, es re fácil sacar conclusiones a priori, pero distinto hubiera sido... ¿Qué es lo que pretendíamos? ¿Que ahí intervinamos nosotros con armas de guerra? Pero las reacciones no solo quedaron en la institución uniformada. Desde La Moneda también hubo palabras a cargo del ministro del Interior, aclarando sobre cómo se tratan este tipo de situaciones. Sabemos dónde viven, sabemos dónde están, y que las policías, junto a la fiscalía, van a actuar para efecto de que la ley se le aplique, especialmente a los narcotraficantes que generan tanto temor. Tras el episodio, carabineros confirmó que no hubo detenidos, y el gobierno además aseguró que habrá un refuerzo del personal policial en la zona durante las siguientes jornadas.